¿El petróleo para los otros lo están bajando o los precios también tienen que bajar? Deberían haber inspectores que salieran para la calle a verificar bien si se está cobrando lo que está establecido. Moverse en La Habana es cosa difícil. Es la ciudad más poblada, tiene más de 2 millones de habitantes, el transporte público es insuficiente y si no tienes ni una bicicleta para llegar a tu destino, tienes otra opción, coger un taxi. En este punto vamos a hacer un pare. Desde hace tiempo existen insatisfacciones con este servicio y hablamos de los precios, muchas veces excesivos, para los cubanos día a pie. También se han hecho varios experimentos en aras de que tanto transportados como transportistas ganen. Con ese mismo propósito llega la última medida de la Dirección General de Transporte de La Habana. Veamos de qué se trata. El Ministerio de Transporte en noviembre del 2019 anunció una serie de modificaciones a los principios que sustentan el experimento con porteadores privados en La Habana. Unificar en una sola licencia las modalidades de libre y ruta fue una de las medidas adoptadas. En tanto, se mantuvieron las modalidades de alto confort o clásicos vinculados a la empresa Taxis Cuba. Con la adquisición del combustible por tarjeta magnética a un precio diferenciado para los transportistas privados de la capital, la empresa provincial de transporte de La Habana ha dado a conocer los precios máximos que podrán cobrar estos porteadores ahora bajo la licencia regular. Para recorridos cortos, los transportistas cobrarán 5 pesos. Se exceptúan los recorridos largos como por ejemplo Santiago de las Vegas a Habana Vieja, que tendrá un precio de 20 pesos, o Guanabo, origen del camino, que costará 25 pesos. Estos precios son válidos las 24 horas del día. Hoy nos acompañan desde Cuba Maribel Poblot, directora adjunta de la Dirección General de Transporte de La Habana, para conversar sobre algunas interioridades de este tema. Maribel, ya varias veces se han hecho experimentos en la capital con los taxis privados, el Estado establece un precio, los boteros cobran de acuerdo a la oferta y la demanda según ellos. ¿Esta nueva medida puede ser la solución definitiva a este problema? Sí, buenos días. A ver, en La Habana realmente durante el periodo en que ha estado la licencia de operación de transporte, ya en la apertura del 2010, no se había establecido precio, tarifa máxima. Ya en el 2016, a raíz de una situación muy puntual que hubo con el combustible, pues los transportistas también, por iniciativa de ellos, aumentaron los precios del pasaje. Y lo que hizo en ese momento el Consejo de Administración fue limitar que continuaran aumentando ese precio del pasaje que ya estábamos acostumbrados a tenerlo, como decía, por uso y costumbre. Decidimos tomar esta decisión de, de todos modos, mantener un precio del combustible bastante diferenciado y en comparación con lo que tenían los libres, los libres lo tenían a un CUC, también ellos entonces justificaban que tener el precio del combustible a un CUC era causa para ellos también aumentar el precio del pasaje que todos conocemos que hasta cualquier lugar cobran un CUC. Ahora se quedan prácticamente sin argumentos porque lo que antes les costaba un CUC ahora son 8 pesos en moneda nacional. Exactamente. Y como decía, no había una tarifa establecida. Ya ahora hay una tarifa establecida. Ya ahora el consumidor puede reclamar el precio del pasaje. No es lo que quiera el transportista, es lo que está establecido. Y al estar establecido un precio máximo en La Habana de 10 pesos a donde quiera que usted va, aún cuando en las rutas largas hicimos la excepción de que desde origen hasta el destino, o sea, fíjate, de origen a destino, se cobran 20 pesos en el caso de Santiago de Las Vegas, hacia La Habana, Centro Habana o Vedado, o del Cotorro a La Habana. Y en el caso de Guanaba hacia La Habana o hacia la Virgen del Camino, que cobran 25 pesos, todos los lugares intermedios, vamos a decirle, sub y baja son 10 pesos. Ahora le propongo que veamos algunas opiniones de los capitalinos sobre este tema. Ya están los precios máximos que el Estado aprobó para el transporte privado aquí en La Habana. Pero muchos de los residentes de la capital de todos los cubanos piensan que estas medidas no van a ser cumplidas por los contrapropistas. Así que te propongo conocer qué opinan algunas personas sobre estas nuevas regulaciones. ¿Usted conoce sobre las nuevas medidas al transporte privado aquí en La Habana? Sí, conozco las nuevas medidas al transporte privado. ¿Y qué piensa sobre esto? Que hay que ser más exigentes porque ellos siguen haciendo lo que quieren hacer. Y no lo que exige el Estado, el país, para resolver el problema. Tener un precio fijo, porque no es justo como por la noche los carros bajan un dólar. Es injusto. Hasta dos a veces. No, no, no. Eso sí está muy mal. Hay que ver porque ahí están valorando nada más que solamente el petróleo. No dan pesas de respuesta, no dan goma, no dan nada. Hay que valorar también eso. Maribel, ¿cómo la Dirección General de Transporte va a controlar que se cumplan los precios establecidos? Bueno, a nivel de municipios, la Dirección General de Transporte tiene un órgano de control y de inspección que tiene que garantizar que en las piqueras, donde salen estos vehículos, los puntos de recorrido, donde salen los porteadores privados, donde se aglomera bastante población, deben estar supervisando el precio que está cobrándole el transportista a la población por varias vías. Incluso la más notoria para nosotros, para evitar que se piquen los viajes, es el anuncio del servicio. El transportista que está en una cabecera tiene que anunciar el viaje completo. Ya a la vez que usted ve que esa persona está anunciando un recorrido a mitad del que está establecido, entonces ya usted puede determinar de que va a picar el viaje, que lo está picando, y no solo tomar las medidas y las acciones en ese momento o cuando corresponda. También vamos a ubicar personas en los puntos de intermedio más habituales de estos recorridos, que conocemos también, que está estudiado, que son los puntos de conflicto. ¿Y qué medidas van a tomar como aquellos que no cumplan con la legislación? Bueno, existe el decreto ley 357 sobre la contravención de los trabajadores por cuenta propia en el ejercicio de su servicio y en ello implica que la violación del precio, la alteración del precio, en primera instancia son 2.000 CUP la multa y de ser reincidente conlleva la cancelación de la licencia. El cumplimiento de la ley, denuncia y control popular serán las palabras de orden a partir del próximo 1 de febrero cuando todos los taxis privados de la capital tengan el cartel desregular y deban ajustarse a los precios establecidos por la ley. Moverse en la capital seguirá siendo un tema complicado por el momento, pero al menos esta medida es un paliativo para los bolsillos de los transportados y también de los transportistas. Cuéntenos en los comentarios qué les parece esta medida y déjenos saber cómo está el transporte en sus provincias. Desde Cuba los estaremos esperando. Por ejemplo.